El reconocido cantante Jorge Oñates será el artista homenajeado en la versión 33 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, que este año se realizará del 11 al 14 de octubre próximo. Este año el homenajeado será Jorge Oñates, el guiero de América, obviamente que tiene una hoja de vida reconocida a nivel nacional e internacional por su gran aporte que le ha hecho Jorge Alfonclor. Acordémonos que en 1972 en un festival de la leyenda vallenata donde acompañaba a Miguel López que salió Reyesa en ese año, se presentó como cantante y desde ahí, desde esa vez se impuso la figura del cantante en las agrupaciones vallenatas. Acuerda que eso no existía, el que cantaba las canciones era el mismo acordeonero. Los organizadores de este tradicional evento entregarán reconocimientos a otras personalidades que le han aportado al desarrollo de este festival a lo largo de los años. Vamos a realizar unos justos reconocimientos a personas que contribuyeron a la institucionalización de nuestro festival en la gobernación, como el caso de Gilberto Jiménez Taborda, a Edgar Salguedo Vargas que fue el autor de la iniciativa para que se individualizara aquí en la ciudad de Barranca de Beja por parte de la alcaldía, al programa Los Pulpos del Vallenato que dirigía hasta no hace mucho nuestro amigo Mañe Mayorga y a Jorge Padilla Ríos que fue el creador de la idea de que en Barranca se hiciera un evento como este. Gregorio Ortiz, directivo de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, aseguró que la versión de este evento tendrá otras novedades. Una invitación una vez más a toda Barranca de Beja, la región y el país, el departamento que nos ven y que nos acompañen en esta versión número 33 de nuestro festival, que rinde homenaje a un gran artista. Las inscripciones para los concursos de acordeón profesional, aficionado, infantil y juvenil, así como canción vallenata inédica y piqueria, se abrirán desde el próximo 15 de agosto en la plataforma virtual www.festivaldeacordiones.com y las mismas se cerrarán el 25 de septiembre.